Siente el alma que va subiendo, grande rango que quita el dolor, nos vamos a juntar la luna y el sol. Yo no me importa nada, ni el día ni la hora, si yo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy a morir. En la noche, tú no contestas, te juro me quedo desverando en tu puerta, vivo pausando a las noches en veras, y si no cantas, no vamos a la fuma y enra. Sube el radio, que esta es mi canción, siente el alma que va subiendo, Caimayón. Yo lo toco, ¿verdad? El baile de los cantos. ¡Arriba! Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo movimientos en tu alma. Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo movimientos en tu alma. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, falta así, falta así, falta aquí, 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 aquí. Tú vuelves, cuando mué, tú vuelves, cuando mué, tú vuelves.